Alma Cero, una de las importantes actrices de televisión en México, dio mucho de qué hablar en Internet al revelarse información importante sobre su vida en diferentes aspectos. ¡Síguenos para conocer más de esta inquietante historia! Todo comenzó cuando Alma Cero aprovechó Instagram para publicar una imagen en la que se vio acompañada por el luchador profesional Latin Lover, la actriz Verónica Montesiliana Gretel. En la imagen todos los artistas antes citados vistieron con atuendos de gala y derrocharon sensualidad con la belleza que caracteriza a cada uno de ellos, resaltando sus figuras y la alegría que los inunda. A raíz de lo ocurrido, un detalle en el atuendo de Alma Cero dejó a los cibernautas fascinados gracias al prominente escote con el que contaba, el cual hizo que sus atributos estuvieran a punto de salir. La publicación de Alma Cero demostrando que su desaparición no es inmediata, a pesar de la adversidad, recolectó más de 2.000 likes y diferencias. Recordemos que la vida amorosa de Alma Cero siempre estuvo envuelta en la polémica, pues mantuvo una relación con Carlos Espejel después de que el comediante engañara a su esposa, Patti Azuara. Al parecer el amor se terminó con Alma Cero, ya que la revista TV Notas dio a conocer que Carlos Espejel le pidió perdón a su exesposa para volver a formar una familia con ella. Los medios de comunicación esperan la pronta declaración de Carlos Espejel y Alma Cero, quienes no se han pronunciado al respecto para esclarecer si los datos son reales o pertenecen a un invento tras confirmar que la actriz está supuestamente devastada. Fotografía Twitter con información de TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fixed la salud. opsев co. offensive. 6 am. La̪. B phrases. strip. La אותes.